España es África del Norte. Cataluña es la única parte que se salva porque son parecidos a los europeos, trabajan con los europeos, tienen forma de pensar como los europeos, pero si miras a nivel ya europeo, Madrid por abajo es África del Norte. Cataluña es la única parte que se salva en toda esta historia. ¿Tú crees que algún día todos estos dirigentes mundiales de las grandes potencias que se han manifestado en contra de la independencia de Cataluña y en favor de una España unida, van a cambiar de opinión? ¿Les puede llegar a interesar esto? ¿Interesar qué parte? ¿De lo que estamos contando? ¿Que Cataluña pudiera llegar a ser un Estado independiente? No lo sé. Yo creo que en ese sentido ya son intereses supranacionales exactamente por qué ellos quieren que Cataluña siga dentro de España, yo no lo sé. Yo entiendo por qué Cataluña quiere marcharse de España, es razones obvias. Nadie quiere apoyar a Andalucía, que son unos vagos que no trabajan nunca. Esto es regalarse... Ahora están dient que... Es una parte de España que tiene un 70% de desempleo. Es una parte de España que tiene un 70% de desempleo. Es una parte de España que tiene un 80% de desempleo. Es una parte de España que tiene un 80% de desempleo. Es una parte de España que tiene un 80% de desempleo. Es una parte de España que tiene un 80% de desempleo. Es una parte de España que tiene un 80% de desempleo. Es una parte de España que tiene un 80% de desempleo.